Anaí envió un mensaje de despedida a su amigo Andrés García quien falleció a los 81 años de edad luego de atravesar por diversas complicaciones de salud, entre ellos la cirrosis. A través de Twitter, la actriz y cantante le escribió un emotivo mensaje, pues ella vio por el primer actor hasta sus últimos minutos y era quien levantaba su ánimo. No encuentro las palabras, le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño, sé que estás en un lugar mejor, te voy a querer y a recordar toda mi vida con todo mi corazón, mi adorado Andrés, escribió la integrante de RBD. Anaí y su esposo Manuel Velasco estuvieron al pendiente de la atención médica del actor, incluso después de padecer de neumonía bacteriana le llevaron una especialista a su casa en Acapulco. Entre Anaí y Andrés García hubo un cariño fraternal, pues compartieron grabaciones en la telenovela Mujeres Engañadas, donde el actor interpretaba al papá de la cantante y quien en ese entonces García le dio todo su apoyo.